Yo me llevo muy bien con Emiliano, que para mí es un amigo, es un amigo y nos conocemos él a mí y yo a él perfectamente. Antes de ayer estuvimos hablando de una empresa importante que va a vivir en la ciudad de Toledo y nos decimos las cosas con mucha lealtad y también con mucha sinceridad. Y está ayudando mucho a la ciudad de Toledo, mucho, y a mí también, por supuesto que sí, porque le ha sido ocho años alcalde y en momentos difíciles él ha cogido el teléfono y le ha dicho, mira, tranquila, y ha habido momentos difíciles. Y eso se lo tuvo en la canción. ¿Lo ha hecho también al revés? También. En momentos difíciles. Pasito a pasito, la canción del verano.